Bueno, estamos acá en la planta La Farfana, esta biofactoría, evidente de aguas andinas. Esta es una de las dos plantas de tratamiento de aguas servidas y tratamiento después de esa agua para reutilizarla y también los distintos residuos. Este es un ejemplo de lo que el país debe hacer para enfrentar la escasez hídrica que proviene del aumento de la demanda de agua potable, de agua para riego y también del cambio climático. Lo que aquí se está haciendo es tratar un 100% del agua servida y no solamente se trata el agua servida, sino que a través de la biofactoría se genera electricidad, se genera gas que se inyecta a la red de gas domiciliario, se generan fertilizantes a través del saneamiento de los lodos, de manera que es un ciclo completo en lo que se conoce como la economía circular y eso es lo que estamos viendo acá, el tipo de actividad que hay que desarrollar para poder aprovechar todos los recursos en una situación de escasez hídrica como la que enfrentamos. ¡Gracias!